Gracias. Ale, oye, antes de empezar tenemos una pregunta que le estamos haciendo a todos los panelistas, ponentes, expertos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál crees, danos uno, que sea un gran desafío de los líderes en la actualidad? El mantenerse humanos, sin duda alguna. Y te puedo dar ejemplos. El mejor jefe que he tenido en la historia de mi carrera es Marco Jiménez, el presidente de Lenovo en México. Que ahorita que les cuente cosas y locuras que me dejó hacer el mismo yo que decía que le pasa a esta CMO. Y ha habido otros líderes que si pierden la parte humana, hunden tu carrera y simplemente no puedes avanzar porque se les olvida que detrás de cada mujer o cada hombre trabajando hay un padre, hay una madre, hay un hermano, hay un hijo. Y ya vemos, somos personas antes que ser ejecutivos. Pero a muchos se les olvida. Pues muy bien, nos quedamos con esa respuesta. Y sin más, le damos el micrófono, platícanos, por favor. Estoy seguro que nos vas a deleitar con todo lo que traes para nosotros. Muchas gracias. Voy aquí contando el tiempo. La verdad, te digo, yo no traigo presentación. Siempre me gusta platicar. Para cualquier pregunta estoy abierta. Y me dieron esta plática sobre la influencer marketing. El orden que traigo es de ciertas ideas. Traigo aquí algunas notas. Y me gusta platicar cómo comencé mi carrera. Porque después de 25 años decidí independizarme. Pero fueron 25 años muy interesantes en corporativos. Yo empecé en la recepción de IBM. Contestaba el teléfono en 1998. Después de una plática que tuve con mi mamá. Muy curiosa. Donde me dijo, oye, ya tienes 18 años. Ya estás bastante grandecita. Y tus hermanos trabajan desde los 16. O sea, que te buscas un trabajo y en esta casa se pasa gasto. Y yo, ok. Entonces me acuerdo que llamé a Manpower. Y de esa manera empecé mi carrera. Tuve la bendición de trabajar en el primer portal en internet de América Latina, que fue Star Media. Me tocó a los 20 años ir a Nueva York cada mes. Ir y venir. Hacer giras maravillosas en el Waldorf Astoria. Y vivir antes de que esta burbuja de internet se desquebrajara. El término influencer marketing creo que es un término súper interesante. Porque a mí me tocó ir viviéndolo con los años. Hoy en día todos somos generadores de contenido. Creo que el mejor influencer en una empresa es tu empleado. Sin duda alguna. Pero también es un medio y un lugar donde se ha tergiversado mucho la información. Incluso no sé si han tenido ustedes contacto, oportunidad de hablar con niños que quieren ser influencers. El peligro no es que quieran ser influencers. Sino que lo ven muy fácil, dinero rápido, videos. Y yo creo que para ser un verdadero influencer marketing tienes que tener una validación. Tienes que tener una preparación. Y que aquello que estés haciendo o enseñando o validando realmente ayude al prójimo. Para mí esos son los verdaderos influencers. Les puedo contar que dentro de mi carrera, cuando yo llevaba toda la responsabilidad de Relaciones Públicas de Nike en México en el 2007, empezaba ese término. Ni siquiera había Instagram. Twitter en el 2009 empezaba a hacer ruido y demás. No era un término con el que estuviéramos muy familiarizados. Y lo que sucedía era que, bueno, a mí me tocaba tener conferencias con Cristiano Ronaldo, con Rooney. Hacíamos enlaces con Televisa Deportes desde Manchester, con Alberto Lati. Y también con el Furby desde Beijing. Y los influencers con los que la gente se identificaba en ese momento eran los atletas. Al final, muchos niños afortunadamente querían ser atletas, querían verse ahí. Y repito, se ha tergiversado un tanto el término en cuanto a migrar a pasos de quererte en esta carrera por tener dinero rápido o fama rápido. Puedo dar nombres, como digo, grandes influencers que tienen un... Como un Juan Pazurita, como Luisito Comunica. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que realmente nos están dando o mostrando todos estos niños o niñas o jovencitos que hoy en día están siendo influencers? Me sentí como la tía que está hablando ahorita, porque tengo dos hijas, una de ocho y una de casi seis. Y creo que es importantísimo saber el comportamiento digital que van a tener nuestros hijos, ¿no? Acuérdense que por ahí dicen que, what happens in Vegas stays in Vegas, pero what happens online stays in Google forever. Es una responsabilidad como padres muy fuerte los que tenemos. Si tienes hijos que nacieron de diez años para acá, pues, ¿qué crees? Que tus hijos ya son nativos digitales. O sea, tus hijos muchas veces no distinguen esa frontera entre la realidad y la conexión, porque nacieron con ello. Y generaciones como la mía, yo acabo de cumplir 46 años, no éramos así. Íbamos descubriendo internet, estar conectados. Me acuerdo que yo, cuando yo empecé en 1998, me decían en Star Media, pero ¿qué pasa si se me va la luz? O ¿cuánto tiempo pasas online? Bueno, pues, online paso, no sé, a lo mejor media hora cuando checo mis mails y hoy no. Hoy a través de este dispositivo estamos totalmente conectados todo el tiempo. Yo ahorita justo les decía a ti, es careño, oigan, es que no entiendo, el de Tostito se le va a la red. Estoy conectada, ¿no? Pero nuestros hijos ya son nativos digitales. Por eso siempre hago un hincapié en tener buen comportamiento digital, porque tenemos una huella digital, todo lo que hacemos se queda, y es mucho mejor frenar tu ira o frenar tus frustraciones, y que no pienses que puedes ofender a alguien con libro o el medrío, porque se queda hoy en día. Me gustaría contar, en la parte de influencer marketing, una de las cosas más interesantes que me pasaron a mí al querer hacer una campaña. En el 2018 se me ocurrió querer formar, y le di idea a la campaña llamada Mujeres de Novo. En realidad no fue porque las mujeres estuviéramos de moda, o sea, afortunadamente empezamos a alzar la voz un poco más, empezamos a tener mucho más visibilidad, cosa que me da gusto, porque esto hace 10 o 15 años no pasaba. Yo llegué de nuevo con 27 semanas de embarazo, y me contrataron. Yo no entendía cómo me podían contratar si en dos semanas me iba a parir. Pero así fue. Y la marca nos dejaba hacer cosas, crear, ser disruptivos. Y un día llegué a la oficina de Marco Jiménez, el presidente y mi ex jefe, y le dije, oye, se me ocurrió una cosa, Marco. Me enteré que están filmando una película que se llama Roma. Esta película está haciendo Cuarón, yo creo que puede pegar. Y la protagonista es una indígena, es una mujer con rasgos indígenas. Y mira, Marco, si nosotros estamos vendiendo tantos equipos de cómputo, la mamá decide muchas veces en las casas qué tableta o qué computadora vamos a tener. Me parece que sería interesante tomarla como vocera. Ocho de los nueve hombres que estaban en la sala me dijeron, ay, no, Alejandra, estás loca, la marca no es para mujeres. Y yo, ¿quién dice que no es para mujeres? O sea, la marca es para todos. Yo en mi casa decido qué tableta le doy a mis hijas. No, ¿cómo crees? No, ¿qué estás haciendo? Roma, una mujer de rasgos indígenas, enloqueciste. Bueno, la única persona que me dijo sí, a ver qué va a pasar, hazlo. Fue mi jefe, el presidente de Lenovo. Y ahí entendí por qué él estaba donde estaba. Decidí crear una campaña donde las distintas influencers y voceras de la marca fueran mujeres que estaban siendo líderes en su ramo, pero que no necesariamente estaban siendo mujeres con 5 millones de seguidores, 7, 10. No, eran mujeres que eran líderes. De pronto teníamos bloggers con 3,000 seguidores, Yalitza que comenzaba, otras a lo mejor con 5,000. Y eso me parece que es lo importante hoy en día del influencer marketing. No es un tema de alcance. El influencer marketing no es un tema de reach. Es un tema de cualidad y es un tema de cantidad en cuanto a contenido. Todos podemos generar contenido hoy en día, pero ¿de qué te sirve si se desperdicia el impacto? ¿Por qué corriste pautas? ¿Por qué compraste seguidores? Nosotros, muchos del marketing, compramos los queries y estas herramientas que se utilizan para ver si los tienes comprado o si no, o si sí estás generando algo de contenido real. Entonces, fue una campaña que llamó la atención. Elegimos a Yalitza. Por ahí no nos equivocamos. Fue la primer marca que hizo una cosa con ella. Recuerdo, porque ya lo puedo decir, que nos cobró 10,000 dólares. Y cuando regresó de los Oscars, ella ya estaba cobrando 4 millones de pesos. Entonces, hay que tener esa visión y cuando se puede, esa capacidad de ver qué está pasando y subirse a la conversación. Pero teníamos mujeres, a lo mejor, que estaban organizando bazares donde se estaban realmente moviendo cosas interesantes, apoyando a comunidades indígenas. Y a lo mejor esas mujeres tenían 2,000 seguidores. Pues también las hicimos voceras de nuevo. Tomamos a gente que no necesariamente era famosa, pero que fuera gente de cambio. Me parece que la influencia debe estar por ahí. Y bueno, fue una experiencia muy linda. Fue un best practice a nivel mundial. Y me dio gusto decirle a los 8 hombres que decían que estaba loca, que no estaba loca. O sí estoy, a mucha honra. Pero que pensar en tener a una mujer como vocera que nadie conocía en ese momento podía ser una buena apuesta. Estoy revisando mis notas porque no quiero que se me vayan las cosas. Y aparte, intentando ser un poco más pausada. ¿Saben por qué? Porque a veces hablo muy rápido. Entonces, esa es parte de lo de influencer marketing, que a mí me gusta platicar. Que como les digo, inició con Nike. Y ahorita ha cambiado mucho. El otro día hablaba con una de las directivas de estilo other en Nueva York. Y justamente me decía que ellas estaban ya migrando, no tanto a la gente de tanto alcance, sino a la gente que realmente tenía muy buena carnita. Hay muchos podcasts por ahí, de los cuales yo soy fan, con grandes influenciadores. Me encanta, se regalan dudas. Me gusta mucho el podcast de Bonita Inside Out, de Gideriza Beltrán. Podcast sobre marketing. Próximamente voy a tener el mío, que ya los invitaré. Y voy a contar muchas de las cosas que me han pasado en tantos años. Claramente, cuando yo empecé a contestar el teléfono en la recepción de IBM, nunca creí que iba a llegar a ser director global de marketing en Kitsania. Y fue una experiencia sin precedentes. Ahí también pudimos desarrollar una estrategia que nunca se había utilizado ni desarrollado en el tema en Kitsania. Y fue poder tomar a ciertas money bloggers a que amplificaran nuestro mensaje. A que entendieran que en ese momento, la franquicia mexicana más importante del mundo, que está desde Singapur, Arabia Saudita y demás, en todo el mundo, era un gran lugar donde estar. Y un gran lugar porque, de manera natural, los niños aprenden a través del juego. O sea, los niños queremos ser mamás, bomberos. A lo mejor hace 10 años no querían ser programadores. ¿Pero qué crees? ¿Y si quieren programar? Hoy pueden ser periodistas online o pueden ser bloggers. Y de esta manera se les enseñaba eso, pero nunca habíamos utilizado un canal. Un canal donde, a través de ellas, que son mamás reales, comunicaban con la verdad. Y yo pienso que no hay nada. Por ahí estoy recibiendo preguntas. Yo creo que al final, si me las pasan felices, contesto. Pero yo creo que no hay influencia más importante que la verdad. De pronto me toca ver a algunas personas que juegan en la sala con Valentino de 40 centímetros. Eso no es real. O sea, yo me quito los zapatos, me quito los zapatos cuando entro a mi casa y ni rayo el piso. Y no voy a jugar con tacones con mis hijas. Entonces, comuniquemos con la verdad. A mí me han ofrecido campañas y quiero ser vocera, creo que alguna vez, hace años, de Land Rover. ¿Cómo? Yo ni manejo, me encanta estar en Uber. No voy a conectar con la verdad. Hay que conectar con la verdad. Hay que profesar con lo que nos gusta. Subo muchas cosas de comida, me encanta comer. Subo cosas de viajes, me encanta viajar. Pero eso sí conecta con mi verdad. Ahorita, con mucho gusto les digo que veo que están preguntando qué conviene más. Otra vez, conviene la verdad. Conviene decir lo que está pasando en la vida real y no contratar a un influencer y decirle que utilice tu dispositivo de una marca. Y le pagas por el anuncio y lo sube, pero al día siguiente trae el de otra marca. Entonces, ¿sabes qué? Mi querido CMO, desperdiciaste 200 mil pesos de tu mención porque no es cierto que usa tu dispositivo. O sea, yo creo que por ahí es el camino. Hay un gran reto en la parte de influencer marketing. Hay un gran reto en la parte de generación de contenidos. Me encantaría recomendarles a todos que sigan a Maca Food. Maca es una insignia y un terapeuta de contenidos muy conocido para mí, el más importante en México. Si me quieren seguir a mí, ahí comparto muchas cosas. Estoy en Instagram como arroba yo soy la castigo. Y en Twitter como Ale Castillo MJ. Comparto cosas que me gustan, comparto cosas que son real. Subí un video hace ratito diciendo, ya voy a empezar mi conferencia con Business Republic. En fin, conecte con la historia que dice la verdad sobre ustedes y conecten con la historia que realmente son. Si no, se van a perder en el camino y las marcas se construyen de eso. Ahora, probablemente si eres un pan, una galleta y quieres llegar a 10 millones, sí utiliza influencers que tengan cientos de millones. Pero no creo que al final esa vaya a ser la mejor parte de penetración. Entonces, por ahí sería mi camino. Estoy viendo si ya tengo varias preguntas. A ver, aquí hay gracias y gestitos y caritas. Yo después de 25 años decidí, claro, que sí puedo repetir mi Instagram. Mi Instagram es arroba yo soy la castigo con Y. Después de 25 años decidí poner mi propia agencia. Viví aventuras maravillosas, me tocaron épocas fantásticas. Pero hoy en día soy feliz de ser mi propia jefa, de manejar mi tiempo, de estar más tiempo con mis gordas, de estar más tiempo con mi esposo. ¿Y saben qué? También me certifiqué. Ese mero. También me certifiqué como broker en NetLife. Y estoy súper, súper, súper contenta porque manejo mi propio tiempo y protejo gente. Entonces, estoy muy feliz. Y después de 25 años en marcas como Nike, Samsung, Discovery Channel, Casa Cuervo, mi gran escuela y el mejor tequila del planeta, soy muy feliz estando aquí afuera y viendo las cosas desde otros ángulos. Eso es lo que les puedo contar en mi experiencia sobre influencer marketing. Y, pues, obviamente lo que siempre digo, ¿no? La suerte, la suerte se reparte temprano. Los sueños existen, claro, pero te tienen que agarrar trabajando. La primera vez que vi a mi jefa en un artículo en Expansión, era mi jefa en Star Media, Adriana Kampfer, la vicepresidente comercial. Yo tenía 21 años y dije, algún día, algún día voy a salir de ahí. ¿Cómo que no? Y, bueno, me tardé creo que 15 la primera vez que salí. Y después me tardé 23 en tener un artículo en páginas centrales hablando de lo que esta campaña había sido, Mujeres de Novo. Entonces, hay que talacharle, hay que despertarnos temprano, hay que, yo creo que como se dice, ¿no? Hay que profesar con el ejemplo y hay que trabajar muy duro. También vendo quesos hoy en día, de las mejores queserías de México, que son las de mi hermano, la Vaca Feliz Bernal. Y eso es lo que les puedo decir. Sean sus mejores influencers, compartan contenido, no se crean ese ardí de que tienen que tener 2 millones de seguidores para compartir. No, hay gente que empieza con uno y va creciendo por la veracidad de sus contenidos. Eso es lo que les puedo decir. Me tardé 3 minutos menos del tiempo que tenía y me da gusto porque creo que hay varias preguntas. Entonces, aquí estoy y me da mucho conectar, mucho gusto conectar con todos ustedes. Se siente rarita en la parte virtual porque la otra vez estuve con ustedes y con su equipo de manera presencial y fue maravilloso. Pero muchas gracias a todos los que se conectaron. Calculé el tiempo bien porque siempre me paso y estoy lista para escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Buenísimo, Ale. Oye, pues sí, ¿en tiempo récord? La verdad es que te sentiste muy bien. ¿Te sentiste apresurada? No, para nada, muy bien. Pero estaba como que checando el reloj porque luego me clavo y me sigo. Entonces digo, ¡perfecto! Pasa. A los que nos gusta hablar y hablar y hablar, a veces perdamos su parte. Exacto. Pero espérame que le voy a tomar una foto aquí con Meisel para poner que aquí estamos en la conferencia y voy a hacer un close-up a los 84 participantes conectados y todas las preguntas que Liz la respondo aquí a mí. Buenísimo, Ale. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues como dices, vamos a empezar a abrir el tema de preguntas. Este, tenemos aquí todavía unos minutitos. Y de hecho empezaron a llegar varias desde antes. Entonces. Sí. A ver, esta es buena. Nos la manda Ana Trejo. ¿Qué valorarías al momento de elegir un influencer para producto industrial? En específico, paneles solares. Pues seguramente valorarías, si los ha aprobado, un influencer y siempre también tiene que ver con el tema de cuánto es tu budget, ¿no? Y si los ha aprobado, si no, que los prueben. O sea, les voy a contar una cosa increíble. Hoy voy a la comida, al First Seasons de Women to Watch, la generación 2023, que es el premio que otorga Advertising Age. A mí me dieron ese premio en el 2020 y me da mucho orgullo, mucho orgullo contarlo. Y es un, quiero compartir que ese premio se lo dedico a mi mamá, quien me impulsó y me dijo que no me dejara de, o sea, que alzara la voz siempre. Y ese premio me lo dieron cuando tuve la bendición de ayudar y trabajar en la compañía de la Vaca Feliz Bernal de mi hermano para posicionar los quesos. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo se los daba a gente a probar, algunos, que pues que eran verdaderas subinfluencers. O sea, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de que risco, me subieron tuit, Gaby Barquentin, me acuerdo que Chumel Torres me llamó Lady Quesos. Y qué padre, porque es gente que lo probó y ya promuló, o sea, ya puede decir qué onda. Entonces, en paneles solares, pruébalos. ¿Realmente ahorraste cuál era tu recibo de luz antes? ¿Cuál es tu recibo de luz ahora? O sea, tú tienes que saber de lo que estás hablando, si no, qué onda. Imagínate, yo me metí a vender seguros y hoy también soy una orgullosa gente. Y no dominaba las cosas técnicas, no. Pero venía de una familia donde me decían que no podías ni sacar el coche a la agencia si no tenías un seguro. Que no podías no tener gastos médicos mayores porque la gente muerta existe. Eso les debe. ¿Mander? Ay, pero no sé qué pasó. Creo que ahí estamos. Te dejé de ver, pero ya. Entonces, para mí es eso, ¿sabes? Hay que conectar con la verdad. Eso diría. Bien, perfecto, perfecto. Por último, tenemos unos minutitos todavía. Este, a ver, ¿cómo negocias el porcentaje de ganancia que te corresponde por colaboración o pantalla? Yo creo que Lili Balmori se refiere a, no de la parte de la empresa o de la marca, sino de la influencia. Supongo que es así. ¿Cómo negocias el porcentaje de ganancia que te corresponde por colaboración o campañas? Pues digo, si la preguntas hacia mí, hacia las colaboraciones que hago, depende. O sea, yo tengo un one pager que es un, y depende qué producto y si va conmigo. Repito, yo creo que el 99% de la gente que le dicen te damos una Land Rover para que la manejes, la hubiera tomado. Yo no la tomé, no manejo, me echó que manejar. Siempre estoy en Uber o en Didi o con chofer. O sea, entonces no, no iba a ser real. Depende, o sea, yo, por ejemplo, tengo tarifas, hago colaboraciones de cosas que sí son reales y tengo un tarifario. Y así es, con varias de las bloggers a las que yo misma contrato o con las cosas que promuevo. Yo amo el Advanced Repair de Stilodder, which is true, lo uso todas las noches, lo comparto. Yo traigo estos aretes que son de malita joyería, hechos a mano en artesanía Miyuki, tejidos por artesanas. Me encanta y me encanta el color. O sea, es real. No me voy a poner algo que no sea o no voy a salir ahorita peinada, no sé, con el pelo parado porque no soy yo. Es otra vez un tema de conectar con la verdad. Eso es lo que yo puedo decir. Bien. Creo que esto va muy de la mano. Hace rato hablábamos con una de nuestras panelistas, Claudia, que decía que sin duda de las cosas más importantes de una marca o de poder hacer esa conexión marca-usuario o el mercado, el tema de la autenticidad. Y creo que esto que dices de un tema de influencers, tenemos que tener esa autenticidad para saber, para que yo te pueda creer que lo que me estás diciendo lo usas, lo compartes, lo vives, y eso más allá de que me lleves a una tienda a comprarlo, que me inspires. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo con eso que dices. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. Seguramente las hay. Muchos están chuleados la presentación. Bueno, felicidades por eso. Ay, muchas gracias. Pero les digo la verdad, es que no tengo presentación. Soy malísima para las presentaciones. Bueno, tienes razón. Lo que presento es contar mi historia. Y también en la parte PR, después de 25 años en marketing y relaciones públicas, los gringos dicen que everything is about storytelling. Y sí es cierto. ¿Qué historia les estoy contando? Les estoy contando la historia de mi vida, de lo que yo viví, de lo que veo ahora, de los nativos digitales como son mis hijas, de dejar huella, de inspirar, pero a través de la verdad. Es lo único que tienes que hacer. Porque si no, ¿qué? Si te pongo aquí unas láminas, ni voy a saber explicártelas. Claro. Sí, sí, sí. Yo creo que funciona de las dos. Más bien cada, o sea, en este caso, tú lo que estás transmitiéndonos a todos nosotros es la forma en la que lo vives y lo transmites en tus redes, con los que te conozcan en persona, seguramente comparten esto. Entonces, felicidades por eso. Muchas gracias. Por eso ya tenemos unos minutos. No hay prisa. Tenemos todavía ocho minutos. No, yo también. Yo estoy perfecta. Yo tengo ocho minutos todavía antes de salir al forcísimo. Excelente. A ver, ¿consideras necesario protegerte concesión de derechos de imagen o algún documento legal cuando usas a un empleado como vocero para algunas menciones en redes? Sí, por supuesto que sí. Y según yo, todas las compañías en su contrato hoy en día debieran tenerlo. O sea, es un tema, no sé, te doy un ejemplo. En Kitsania llevamos a nuestros propios hijos, eran nuestros voceros, que aparte amaban la marca y demás, pero inclusive, aunque fueran hijos nuestros y hijos de empleados, firmaban los releases para evitar cualquier cosa. Nunca faltará el vivillo que quiera tener un dinero por eso. Y obviamente, si no lo quiero, o sea, que alguien utilice tu imagen sin quererlo, pues obviamente es un delito, ¿no? Muchas gracias, Priscila, que dice, me encanta tu energía, ¿no? Ya sé que yo amanezco, como acá me dicen, Ale, solo porque sabemos que no te drogas y no pensaríamos que estás el tiempo acá. Pero no, pues ahora sí que así nací, ¿qué les cuento? Bien. No, bien, bien, perfecto. Ale, pues mira, creo que con esto podemos empezar a cerrar. Muy interesante, porque al final ese tema de los influencers últimamente está muy fuerte. Todo el mundo se quiere convertir en influencer. Todo el mundo quiere compartir lo que quiere decir y yo creo que hay micrófono y mercado para todo. Simplemente hay que saber de quién hablarle. Totalmente. Oigan, y qué padre, porque, ¿saben qué? Me da gusto. Ya vi que me empezaron a seguir. Ya vi varios follows aquí. Me da gusto porque por ahí, si quieren, no sé, desde alguna asesoría, alguna colaboración, alguna duda que les haya quedado aquí, con mucho gusto comparto. Me gusta compartir lo que hago y experiencias propias porque nunca sabes ni a quién puedes inspirar o si puedes llegar a alguien o si compartir en el camino del conocimiento. Creo que a todos nos funciona, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y al final, como siempre decimos nosotros, Juanfo y yo, en el, si quieres, vente para acá. Este, el tema de, hay que agarrar a personas, cuentas que influyan y que no destruyan. Entonces, Ale, sin duda, no tengo duda de que tu cuenta es una de esas que influyen positivamente y que contagias a la gente con tu buena vibra, tu energía, lo que conoces, entonces felicidades y gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo más que quieras compartirnos? Nada, feliz de estar aquí y espero que la siguiente sea presencial porque está como que medio raro hablarle a los 80 quads aquí online. ¿Verdad que no está tan fácil? No, digo yo, no te rizo, pero en persona se sentía padre el aplauso. A la próxima, Ale. Muy bien, el próximo año seguro. Estoy lista.